Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Sinceramente no tenía pensado en hacer este vídeo, pero visto la revolución que ha sido Abandoned en las últimas semanas y todo lo que ha sucedido en torno a este proyecto, quiero dejar clara mi opinión y sobre todo qué está sucediendo en torno a dicho proyecto. Una vez dicho esto, ¡vamos allá! Voy a empezar fuerte con vosotros y es que sinceramente tengo cero hype por Abandoned. No porque desde el principio pensase que podría ser o no Silent Hill, sino porque realmente no han enseñado nada para que pueda tener unas expectativas altas o por lo menos lo suficientemente claras para ver qué es Abandoned. Pero bueno, para los más despistados os voy a explicar de manera oficial a día de hoy qué es Abandoned y qué proyecto se está haciendo. Se supone que Abandoned es un survival horror en primera persona y se enfocará muchísimo a los aspectos de terror psicológico, más detener los conceptos de la supervivencia y por supuesto tener mucho cuidado porque tendremos muy poca munición y sobre todo muy pocos recursos para poder defendernos. Bien, está confirmado que se hará en entornos siniestros. Esto es algo que recuerda mucho a Silent Hill y esto es algo que realmente está hecho de forma oficial. Es decir, que oficialmente el equipo de Blue Box, que es quien está desarrollando Abandoned, dijeron y comentaron que este supuesto survival horror en primera persona iba a estar abarcado de pleno en el terror psicológico. Además el juego está confirmado que será de mundo abierto, es decir, que abarcará mucho la exploración y sobre todo se generará en los entornos muy forestales. Supuestamente el protagonista se llamará Jason Longfield, que despierta en medio de la nada desorientado y confuso. Esto si le sumamos las casas de munición, tendremos también que ocultarnos y utilizar el sigilo que será realmente nuestra mejor arma para poder avanzar. Estas son declaraciones oficiales que hizo tanto el director creativo como Blue Box Studios. Desgracia no tenemos gameplay directo de videojuego, pero sí que tenemos un teaser, aunque no es del producto final. Estos últimos meses ha hecho mucho ruido porque se han visto diversas coincidencias con Silent Hill, entre Hideo Kojima, también comunicando ciertas cosas en sus tweets, y luego a la misma vez también haciendo matices con los mensajes que se intercambiaba el director Hassan con tanto fans o como otros comunicadores como de la prensa de videojuegos. Más real abarca en que Blue Box ha intentado anunciarlo varias veces, pero por diversos motivos han tenido problemas. Uno por problemas técnicos, el otro porque no estaban preparados, pero ya han sido más de dos retrasos en los cuales ha hecho que la gente también se enfade. En parte comprendo a la gente que esté enfadada porque a lo mejor esperas esas expectativas de Abandoned y todavía no lo han anunciado de forma clara y oficial a nivel de gameplay, a nivel de mecánicas, etc. Pero creo que aquí está el principal problema de todo este asunto, y es que el que primero se genera ese hype en base de mucho humo, de muchos rumores, de muchas supuestas, en base de teorías con diversos tweets, el problema no lo tiene Blue Box, el problema lo tiene quien se crea esas expectativas. Que en ningún momento Hassan llegó a decir que este videojuego era Silent Hill. De hecho, en varias ocasiones, él llegó a decir que no era Silent Hill. El único pecado que quizás pueda tener Blue Box y Hassan en todo esto es en asociar demasiado las palabras suyas con el humo sin el título a anunciar con la franquicia de Silent Hill. Porque sí es verdad que han alimentado bastante esa teoría a base con supuestas, pues podría, pues esto sí, o quién sabe. Y se han visto envueltos en un humo que no sabían ni por dónde salir porque el juego todavía no lo tienen ni sacado para poder decir, pues mira, este es nuestro trailer y este es nuestro videojuego. Quiero decir con esto es que el principal culpable de todo este asunto es quien alimenta todos estos rumores a base de teorías absurdas y cosas que realmente no tienen ningún fundamento real y que realmente de este videojuego no se sabe absolutamente nada. Tampoco es justo hablar del pasado de Blue Box porque no tiene nada que ver con este Blue Box. Es decir, este proyecto está siendo financiado por Sony, a diferencia de que anteriormente no tenían ningún tipo de financiación aliciente y estaban buscándola y tuvieron que dar luz roja porque realmente nadie daba un duro por ellos. Ha sido hasta hace no mucho cuando Sony realmente apostó por este estudio y si Sony apuesta por ellos es porque realmente Sony sí ha visto el proyecto y sobre todo sí cree en dicho proyecto. Por lo tanto, también tiramos por la borda esa supuesta estafa que muchos youtubers están tildando al estudio. Cosa que me parece absolutamente deleznable y lamentable que existan youtubers incluso bastante grandes que ya son bastante mayorcitos para que inciten el odio y el acoso a esta gente que sobre todo intentan sacar un proyecto adelante. Sinceramente, todos los que habéis incitado al odio, al acoso, tanto de Hassan, del estudio y del proyecto, que sepáis que no lo estáis haciendo bien y que les dejéis a esta gente trabajar para lanzar el proyecto y luego podamos juzgar como se merece. Es decir, si es un título bueno, si no es un título bueno, lo que sea. Pero realmente dejemos trabajar a esta gente y cuando lo vayan a sacar, pues que lo saquen. Y si se tienen que equivocar, que se equivoquen. Pero lo que no podemos hacer es acusar de estafa a nadie y sobre todo, y mucho menos, sin pruebas. Porque como bien digo, no es lo mismo hace unos años que eran absolutamente un estudio independiente sin ningún tipo de apoyo financiero, a tener un apoyo financiero como en este caso si Sony está apostando por ellos. Por lo tanto, mi consejo es que esperéis sin ningún tipo y absoluto hype. Sobre todo, no penséis de que sea Silent Hill. Yo, francamente, cada vez lo tengo menos claro. Si alguna casualidad sonase la flauta y finalmente Silent Hill, pues lo celebraré. Porque, francamente, yo sí tengo ganas de un Silent Hill. Pero, francamente, me da igual quién lo haga. Si lo hace estos, si lo hace el de la esquina, me da absolutamente igual. Lo que me interesa es que al final Silent Hill acabáis saliendo. Pero independientemente de esto, lo que os quiero decir es que esto lo cojáis con absolutas pinzas, os sentéis, bajáis el hype y, sobre todo, cojáis abandones como lo que es. Oficialmente es lo que os he explicado en este vídeo. Y, sobre todo, lo más importante es que tenemos que esperar a que definitivamente lancen el trailer. Que lo lanzarán, pero tenemos que ser pacientes. Y, sobre todo, lo más importante. No acusar a nadie de estafadores, sobre todo cuando están trabajando en un proyecto de manera oficial. Y, segundo, y más importante, toda esta gente que incita al odio y al acoso. De verdad, haceroslo mirar porque no es el camino. Y, sobre todo, estáis haciendo que personas como estas les quite la ilusión de traer un proyecto como este. Y, sinceramente, por mi parte, ojalá veamos la luz de este proyecto. Y, sobre todo, ojalá sea bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Sinceramente, me apetecía dar mi opinión en el tema de Abandoned. ¿Qué es lo que es a día de hoy? Y, sobre todo, si es una estafa o no es una estafa. Yo creo que lo he dejado bastante claro. A día de hoy no puede ser una estafa algo que no se ha publicado. Algo que no sabemos qué es. Solamente Sony sabe lo que es. Y solamente Sony, que es quien ha dado luz verde al proyecto y saben de sobra qué es lo que se está trabajando, es lo que, al final, se verá en un plazo más corto o más largo. Más dilación, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle un like si ha sido así. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. A cuidarse. ¡Gracias!